¿Quieres saber cómo estructurar y organizar tus ideas para crear una narración increíble? Te lo voy a enseñar en pocos pasos. Primero, identifica tu tema principal. Tu historia debe girar en torno a una idea central. Luego, haz una lluvia de ideas. Escribe todo lo que se te ocurra. El siguiente paso es crear un esquema. Organiza tus ideas en una estructura lógica. Utiliza encabezados y subencabezados. Después de esto, comienza a escribir tu borrador. No te preocupes por la perfección, enfócate en el flujo. Revisa y edita tu trabajo. Elimina lo innecesario y mejora la cohesión. Por último, añade tus toques finales. Asegúrate de que tu narración sea clara y atractiva. ¡Y listo! Ahora sabes cómo organizar tus ideas y crear una narración fascinante. Suscríbete para más consejos útiles. Gracias por ver el video.